Hola menores a todos, un día más aquí a Dragon Ball FighterZ El día de hoy estamos con Ultra Instinct Goku Aprovechando que hace un par de días se anunció que va a salir Ultra Instinct para el Dragon Ball FighterZ Pues se decidió traer a este mismo personaje, así que vamos a reventarlo de una vez Vamos, no, pero vamos a hacerla conmigo Jiren Me encanta el monk de Jiren, Android 6, pues si Justamente el día de hoy estamos con el monk del Dragon Ball FighterZ que es el Ultra Instinct Ya que, no se, justamente acaba de salir el monk de, justamente va a salir el FighterZ, el Goku Ultra Instinct Pero no te va a salir KAL Pues si, aprovechando de hacer esto para poder traerlo Miren lo guapo que es, o sea, está muy chulo, o sea, está muy bien conseguido Ignorar este mod, que es el de Goku, con las ropas destruidas, que me encanta muchísimo Pues ignorarlo un poco, porque estamos con el Ultra Instinct Entonces justamente, me ha parecido súper impresionante como está hecho el mod Ya que está muy bien conseguido en realidad Incluso con la, bueno, conseguido, lo más conseguido que se puede hacer con un Goku pelo blanco Ojo, con un goito pelo blanco, o pelos parados Y entendéis más o menos como funciona esto Eso sí, Jiren está putamente cheto, o sea, está putamente cheto Ahora viene lo que es bueno, el Ultra Instinct O sea, miren el poder del Ultra Instinct completamente Ya que sinceramente, lo recomiendo probar el mod El mod está total lo tenéis justamente abajo en la descripción Para que lo probéis completamente Y sinceramente os lo recomiendo Tenéis obviamente el mod ahí abajo También, vale, tendréis obviamente las cinemáticas especiales de Goku Para que ustedes mismos las probéis Y las tengáis directamente vosotros mismos Y sinceramente os recomiendo probar el mod Ya que pues, ¿por qué no probar algo referente hacia el Migate no Goku? Que va a salir dentro de unos pocos meses o días prácticamente Pero antes tendremos a Kale Yo sé que eso debería salir algo de Kale Pero es que no conseguí prácticamente nada O nada que pudiese descargar en 3 segundos Así que sinceramente os recomiendo completamente probar el mod Pero antes que todo os vuestro una pequeña cinemática De la batalla que se puede hacer con este Goku base ¡Suscríbete al canal! Y sinceramente es espectacular Me fascina mucho este Goku base Más es ese momento que está brutal Os lo recomiendo totalmente Así que sin más gente Espero que os haya gustado este vídeo Y una nueva siguiente entrega Antes de eso Si queréis más contenido O algo más referente hacia el Ultra Instinct Podéis dejarlo abajo en los comentarios Porque siempre digo en la descripción Abajo en los comentarios Decidme Quiero más de esto Quiero más de esto O si tenéis algún tipo de crítica O algún tipo de cosa También abajo en los comentarios Lo podéis dejar Sin más gente Espero que os haya gustado este vídeo Y una nueva siguiente entrega Con más contenido de Dragon Ball Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!